El resumen del partido llega gracias a Focos Ahorradores para Sonic, que te brindan extra duración y ahorran hasta 80% de energía. Aquí está el resumen del partido, el primer gol rápido del León de Huánuco que encuentra Pfeiffer en el área chica, casi como esperando la pelota, ¿no? Se la encuentra ahí y no tiene nada más que empujarla. Acá está el empate por parte de Ramón Rodríguez que anticipa la defensa, encuentra a Chiquito Flores que se había quedado a mitad de camino. Acá está y decreta el momentáneo 1 a 1. Acá marca el desequilibrio el León por este gran apoyo de Pedro García que se la deja ahí para que defina Cardoso, que lo hace bien de pierna izquierda. Acá está el pase de Raymond Manco en profundidad para Sidney Fanfer que le saca un muy buen centro, ¿no? Y ahí Pedro García tiene, yo creo que la virtud de ser generoso y de entregarle la pelota a Cardoso. Y acá está el gran gol, ¿no? El mejor gol del partido por la complejidad que requiere este movimiento para cambiarle la dirección a la pelota, agarrar a contrapié a Chiquito Flores. Y estuvo cerca Real Garcilaso de llevarse el triunfo con este tiro al palo por parte de Antibando que se la arregla bien, un pelotazo más de los que tantos que lanzó Real Garcilaso, se la arregló bien y casi marca el empate. Lleno, ha sido un placer compartirla como siempre la transmisión contigo. Nos vamos, un saludo a todos. Chau.